y acá la suegra lo va a conocer, el representante de estrellas futbolistas, representante de mucha gente, está... ¿Tú? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ya sabe que vas a empezar a jugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, no le digas nada. Ya sabe que vas a empezar a jugar. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué tiene? ¿De dónde lo conoces? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira, yo la conozco a ella de... ¿Dónde la vas a conocer? Si no tenemos... Si nunca te la he presentado, no sabes ni siquiera quién es. Pero es que yo la conozco. Dile quién soy. A ver, déjame. Yo le voy a decir una cosa. Específicamente quién es. Permíteme, permíteme. Yo le voy a decir una cosa. No entiendo nada. Yo la conozco a la señora porque la señora igual entrenaba ahí en las clases de zumba donde yo iba con un amigo. Entonces, la señora, desde que yo la conozco, siempre fue resbalosa. ¿Ya viste? ¿Dónde están tus ideas? ¿Dónde están tus ideas? Yo tengo principios. Diga la verdad. ¿Por qué no le dice la verdad? ¿Por qué no le dice la verdad? Ahí está. A ver, vamos a... Estamos empezando mal. Eres un mentiroso. Empezamos mal. Eres un mentiroso. Usted está... Y encima le tiras la onda. A ver... A ver... ¿Usted ha estado en clases de zumba? Yo iba a clases de zumba, señorita. No tiene nada mal. Yo también voy a clases de zumba. Yo iba a clases de zumba con mi comadre y yo, cuando iba a las clases de zumba, este muchacho, en varias ocasiones, nos daba a zumba. Ahí quedan tus principios y tus valores que tanto me impugnas. Él nos daba a la clase. Cuando no iba su compañero, él nos daba a las clases de zumba. Pero yo nunca, nunca le tiré... ¿Ves cómo inventas cosas? Yo le creo a él. Yo le creo a él. No, la señora está mintiendo. La señora está mintiendo. No dirijo el debate, por favor. Tú eras profesor de zumba. Yo entrenaba clases de zumba con un amigo que tenemos ahí, pero la señora siempre, siempre, desde que... A ver, sin faltamiento de respeto. Ok, también. Entonces, ¿qué hace un representante en la zumba? No entiendo nada. Mira, la verdad... ¿A qué te dedicas realmente? La verdad, no tengo un cuerpo como yo quisiera, pero entreno zumba cada que puedo. Entonces, la señora, yo cuando la conocí, fue porque íbamos a las clases de zumba y yo, desde hace mucho tiempo, me dedico a cazar talentos. Entonces, en esta mujer... Eso es mentira, señorita. Vamos a escucharlo. Cazador de talento. Muy bien, sigue. Yo desde hace mucho tiempo, yo agarré y vi sus videos de esta chica. La verdad es que tiene un talento excepcional, Laura. La verdad es que es bonita, tiene talento, tiene talento, o sea, tiene todo para brillar en el estrellato. Pero esta señora, desde que yo la conozco, siempre, siempre, siempre le ha apagado la luz a esta niña, porque siempre la ha reprimido. Si nunca me ha dejado brillar, no quiere que sea. Yo quiero preguntarte una cosa, ¿a razón de qué ella tiene que darte dinero a ti para que la representes? Bueno, Laura, déjame decirte una cosa. No es barata la vida de la actuación, o sea, hay que tener producción, hay que tener directores para poder agarrar, y mírala a ella, ella ya es otra persona. Cuando yo la conocí, era una momia. Perdón. Yo soy la momia, por si acaso. No, no lo confundamos. Y ahora la momia soy yo. Sigue. Y entonces, ella ahora es otra persona. Ella ya se desempotrió. Invertimos en cambios de looks, en el gym, en nutrición, en dietas, en un montonal de cosas, Laura. Claramente yo le creo que es barato. No es barato, no es barato. ¿Qué has ganado? Esta vida no es barata. ¿Qué has ganado? Los resultados vienen de nuevo. Yo no he ganado nada a nadie. No, tú te acercaste a mí para sacar mi información de mi hija, porque tú me seguías en flecha. Él me conoció porque... No, yo la conozco a usted, pero desde que la conozco, siempre ha sido lo mismo con usted. No es cierto. Usted siempre se ha querido acercarse. De una u otra forma, ¿ya no se acuerda? No es cierto, porque yo he tenido... Yo tuve la valentía, ¿sí? De no hacerte caso. Tú fuiste el que me tiraron del rollo. Yo nunca te hice caso. Mírala. Yo me hice a un lado porque yo lo quería. Y voy a estar con una persona tirándole la onda. A ver, a ver, a ver. Por favor. Yo no lo voy a tirar la onda. Hoy entiendo. Hoy entiendo eso. ¿Por qué te acercabas a mí? ¿Tú crees que una persona como yo le va a tirar la onda a una persona como ella? Pues claro que no, por eso siempre tenía una hija. Sabías que tenía una hija. Yo no sabía. Esto es una coincidencia. Todo me coincidió en todo. Esto es una coincidencia. Yo no sabía. Por eso. Por eso. Muy bien, yo no creo en la coincidencia. Con toda sinceridad. Me parece muy extraño toda esta historia. Esto es una coincidencia, Laura. Creo que aquí hay algo más detrás. No, mira. No hay coincidencia. Te voy a decir una cosa. Muy bien. ¿Cuál es tu especialidad en talentos? Yo me he dedicado a cazar talentos desde hace mucho tiempo. De hecho, a mucha gente famosa la he llevado al estrellato. Claro. Y de verdad, esta niña tiene mucho potencial. Por ejemplo, ¿a quién? ¿Conoces a Maribel Guardia? Yo estuve trabajando con ella hace mucho tiempo y así como ella, he tenido muchas personas famosas. ¿Hello? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú le crees algo, Laura? Pero claro que sí. Claro que sí. Es que es más, hasta de tantas que he ayudado, nunca se acuerda. Maribel Guardia es mi hermana. Nos conocemos de toda la vida, de años. Yo estuve trabajando con ella. Y yo sé perfectamente que tú nunca has trabajado con ella. Pregúntale a ella, le puedes hacer una llamada y ella, sin duda, te va a aclarar que yo he trabajado con ella. Y así como ella, he trabajado con muchas, muchas personas. Ok. Tenemos muchos proyectos en puerta. De hecho, tenemos películas. Un favor, Aaron, comunícame con Maribel Guardia de mi celular para el corte comercial hablar con Maribel Guardia. Muy bien. Yo conozco a toda la gente que la representa y a Maribel la representa su marido, que ha sido su representante toda su vida. Toda su vida, Maribel, ha sido el representante, el marido de Maribel. Pero bueno, vamos a ver, ahorita hablo con Maribel. ¿Qué más? Porque también dicen que eres representante de Fumolitas. He tenido de toda la gente en el medio. Son mentirosos. Y ¿sabes qué? Así como esta niña, ahorita tiene el potencial y siempre, siempre me ha contado que su familia la reprime. Bueno, ahora cuéntame, cuéntame que también, tampoco es coincidencia, ¿en qué ayudaste tú a Maribel Guardia? Bueno, yo la ayudé en varios proyectos a ella. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en casting, cosas más, le estuvimos dando la producción. Entonces, hay muchas cosas que tú no sabes tal vez, pero nosotros estuvimos... Yo le creo, Laura, yo le creo totalmente. Tenemos muchos socios en... A ver, a ver, trata de que yo pueda entender. ¿En qué ayudaste y qué fechas a Maribel? En la producción. Le estuve ayudando en producción para imagen, le estuvimos ayudando en varias cosas. Para imagen a Maribel. Sí. Maribel ayuda a la gente. A mí me ayuda a vestirme y a cambiarme y a maquillarme. Exacto. Hay mucha producción, tengo muchos socios. Yo lo hago todo, sinceramente. Él lo hace directamente y obviamente... Pero tenemos muchos socios. Ah, no, lo hace directamente. Exacto. No, claro. Exacto. Lo haces a través de otras personas. De muchos socios. De las personas que trabajan para él. Hay muchas personas que me ayudan. Sí, claro. Y hay muchas personas, digamos, en esto no estoy solo. Tengo desde los 22 años trabajando en esto. Es un hombre preparado con mucha visión. Tengo muchos años trabajando en todo esto. Y de verdad, hoy te lo puedo decir. Tú me sacaste la información de mi hija. Hay personas que son muy famosas y hoy en día ya ni me hablan. En serio, te lo digo. ¿Ah, ya ni te hablan? No, la gente cambia. Es que te digo, Laura. O sea, de tantas personas que he ayudado, ya ni siquiera se acuerdan de él. Señora, la fama puede cambiar a los imbéciles. Pero la gente realmente que... ¿Qué es la fama al final? La gente cambia. Ya cuando son famosos, la gente cambia. O sea, la gente se comporta de una manera diferente. ¿Y qué tienes? No tiene nada que ver eso. ¿Qué tienes? Yo puedo tener fama y en mi vida he cambiado. Yo a usted, desde que la conozco, siempre ha reprimido los sueños de su hija. Ese es problema mío. Usted y su marido siempre lo reprimieron. Yo nunca le debes de meter en eso. Soy su madre. Ella me debe respeto a mí. Esta niña va a brillar. Que me apague. Muy pronto va a brillar esta niña. Y ni se va a acordar de usted. ¿Por qué? Porque usted no la ha apoyado. A eso le saca sin nada. Estamos hablando todos. Nadie nos va a entender. Tenemos que ir a una pausa, me dicen. Porque el papá de ella escuchó todo. Que me ayude seguridad, por favor. Porque el señor parece un toro que quiere tumbarse a todos acá al entrar al señor. Yo no sé qué irá a pasar. Dice que la mujer, él no sabía que había estado en clases de zumba. Tampoco sabía que la hija estaba enredado con él. Y ahora yo no sé qué va a pasar, señoras y señores. Prepárense, porque el señor está hecho una fiera. Una fiera. Pausa y volvemos. Regresamos.